¿Qué es la universidad que está haciendo? De manera respetuosa, de manera creativa y entonces yo estoy seguro que vamos a poder desarrollar una vinculación que va más allá de lo que hemos logrado hasta la fecha y que va a ser una vinculación muy fructífera para la universidad y para la UDUAL. A la UDUAL le importan mucho sus universidades, pero universidades como la Universidad Cooperativa, que está haciendo lo que yo he vivido hoy, lo que he aprendido el día de hoy, es de una importancia muy grande.